Hola, muy buenos días para todos. Feliz de estar nuevamente hoy acá con ustedes hablando de moda. Para hoy pues traemos algo diferente, como algo que se usa para mucha moda, que lo podemos, una gola que ustedes la pueden utilizar en vestidos, en blusas, en escotes, en una cantidad de prendas que les puede dar vida a esa prenda y diseño. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la gola rotonda. La gola rotonda que bota unas ondas súper lindas en cada col y que no hay que fruncir. Entonces, para hacer una gola rotonda, yo debo saber dónde la voy a colocar. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Que yo tenga un escote que me mide 50 centímetros. Para eso yo debo aplicar una fórmula para rotonda que dice que es rotonda es igual al perímetro. El perímetro en este caso son 50, ¿cierto? Dividido en 6,28. Esto nos da un resultado que son 7,9. Y a este resultado nosotros le llamamos radio. Porque es que en el patronaje también se usa la matemáticas, la geometría, para tener buenos resultados. Entonces, ya nosotros haciendo esa operación, un ejemplo, ustedes van a colocar en un puñito. Entonces, toman el perímetro del puño y hacen el mismo procedimiento. ¿Cómo se haría esta gola ya entonces? Lo que vamos a hacer acá entonces es como una crucecita completa y ahí a cada uno de los cuatro lados vamos a aplicarle esos 7,9. Entonces, acá lo tenemos, 7,9 por acá, por acá y armamos como un círculo. Porque cuando yo hablo de una rotonda estoy hablando de un círculo completo, ¿cierto? Ya teniendo esa base, lo siguiente es dar el ancho a mi gola. Y en este caso vamos a hacer una gola de 10 centímetros de ancha. ¿Qué hago? Doy los 10 centímetros acá por los cuatro lados. Para hacer este tipo de gola, se usan todo tipo de telas, porque hoy en día también, por ejemplo, están de moda las golitas paradas. Entonces, se pueden usar telas vaporosas, livianas, pero también, por ejemplo, la popelina, el tafetán, son telas que se están usando. Entonces, acá, mire, cogemos esa base y alrededor de toda ella, nosotros damos 10 centímetros, perdón, 10, que es el ancho de la gola que yo elijo. Puede ser más, puede ser menos, de acuerdo al diseño. Entonces, yo tengo mi gola ahí dibujada. Si yo saco esta gola en papel, el molde real, miren, es este. Este es mi molde. O sea, que en papel, el molde lo sacan acá, le quitan el círculo y este sería nuestro molde. Yo cojo este molde y lo corto en tela. Yo acá traigo el ejemplo en tela, miren. Acá tenemos el círculo cortado en tela. Miren lo que pasa. Lo abro por un lado y miren lo que tenemos. Una hermosa gola a la que nosotros le podemos dar una cantidad de uso que no se pueden imaginar. Yo acá en este momento tengo un maniquí que, a propósito, quería traerles y mostrarles este maniquí hoy. Es un maniquí como de alta costura especial para los talleres de confección. Es un maniquí acolchado. Lo tenemos en talla 10 y 12 con medidas que se acondicionan a nuestras tablas de medidas. Acolchado para colocar alfileres. Yo les digo a todas nuestras alumnas, con el tiempo una inversión que deben hacer es esta, para que midan sus prendas, para que hay muchas cosas que trabajar. Entonces, por ejemplo, tenemos esta gola. ¿Qué usos le podríamos dar a esta gola? Un ejemplo, si yo le quiero hacer la blusa con una gola en la cintura, miren. Ahí está. La pueden hacer más larga. Esto se llama un perplu normalmente cuando hay una gola de la cintura hacia abajo. Puede ser de este tamaño, más ancha. Podemos decir, no, la voy a hacer en un escote. Entonces, ustedes también pueden coger su maniquí y probar dónde esta gola, de pronto a una prenda hasta que ya tengan hecha y puedan adicionar, cambiar. ¿Cómo le queda? Entonces, acá tendríamos una golita en el escote con todas sus ondas. También podríamos manejarla en la sisa, por ejemplo. Esta es una forma. Mire, la facilidad. Usted coloca los alfileres en el maniquí, súper cómodo. Entre más herramientas de trabajo tengamos, mucho mejor. Coloco esta golita acá como haciendo, mire, de manguita. En una blusa sisa para que tape un poquito nuestro brazo, porque no a todo el mundo le gustan las blusas sin manga. Hay otra forma, cuando a una blusa se le hace corte francés, yo meto en este corte esta gola y miren, se ve preciosa. En los puños, a cualquier largo de la manga se ve lindo. En una blusa tipo campesina, miren cómo se ve. Esto es lo que ustedes aprenden a hacer en nuestros seminarios, acá en Bucaramanga, que mañana precisamente empezamos un seminario de introducción al patronaje. Los esperamos, aquí están nuestros números, cualquier cosa nos llaman. También tenemos seminarios virtuales para las personas que estén fuera de esta ciudad y además en otros países. Entonces, también tenemos nosotros a la venta este maniquí. Nos pueden llamar a los teléfonos y les contamos. Nosotros los podemos mandar, sí, acá en Colombia, cualquiera de las ciudades, se los enviamos para que ustedes de pronto tengan una herramienta más. Cuando una clienta sobre medidas va a llegar a su taller, es bonito que usted tenga la prenda planchadita y puesta en un maniquí. Ella llega y se ve mucho más bonita y se entusiasma mucho más. Entonces, esta gola, miren todos los usos que le dimos. Hay otra blusita que se trabaja, que es las blusitas que son medio beso, que se usan mucho. Así, miren. Miren qué linda queda. Miren el perímetro y ahí está la gola. Hay otras que son cruzadas. Entonces, también miren que lo llevamos a la cintura y va en el escote cruzado. Entonces, hay muchos tipos de gola de acuerdo al tipo de ondas que tienen. Tenemos rotondas, medias rotondas, cuartos de rotondas. Tenemos golas en forma, tenemos golas rectas, ondeadas. En fin, una cantidad de usos que se le pueden dar a este tipo de golas y que nos ayudan a que nosotros podamos sacar cosas más lindas con mucha facilidad. Y ya se dieron cuenta lo sencillo que es acá. Lo para vestido también esta gola se usa mucho. Acá en la parte del dobladillo, una gola ancha se ve súper linda para niña. Entonces, miren, algo tan sencillo de hacer, cómo les puede ayudar a ustedes a variar, a tener mucha creatividad y darle uso a estas pequeñas cosas en un mundo de oportunidades que hay de ser diferente también. O sea, a veces uno se ciñe mucho por lo que ve en internet, si ahí lo tenemos todos, gracias a Dios, tenemos muchas bases para nosotros investigar sobre la moda. Pero ustedes también pueden crear sus propias cositas sacándole un jugo a una bolita como esta. Entonces, los invitamos a ser parte de la colegiatura, a que tengan herramientas como este material en su taller, ya sea el de nosotros o el de otro, donde lo quieran adquirir, que les facilite su trabajo, que su taller se vea lindo, que sea más fácil para ustedes. Acá este maniquí es esencial para las que trabajan alta costura, porque acá se trabajan mucho las copas con la plancha y mismo haciendo pliegues, fruncidos, drapeados. Entonces, nos pueden llamar y con mucho gusto nosotros les damos la información sobre todas estas herramientas de trabajo, como siempre. Ha sido un placer estar hoy con ustedes, de verdad, gracias por esos comentarios tan lindos que nos mandan. Y acá seguiremos con ustedes acompañándolas todos los viernes, trayéndoles cosas nuevas para que ustedes las pongan en práctica. Entonces, fue un placer, como siempre, estar acá con ustedes. Chao para todas. Chao para todas.